Amigos y amigas, captamos a la dama de negro en el cementerio más peligroso de Culiacán, Sinaloa, algo increíble, vamos a ver todo este video Allá está parada, allá está parada, mira Ya la vi, ya la vi Oye, es un palo, ¿qué es, compa? Allá está parada, mira Allí, allí está parada Hay que decirle, hay que decirle Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mira, 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 ahí pasó, ahí pasó ¿Viste? Señora Oiga ¿Nos podemos acercar? ¿Nos podemos acercar? Ahí está sentada, mira Mira, como que le está llorando a esa tumba, compa Está llorando a esa tumba, miren Ahí está, miren, amigos, ahí está, miren No será una viuda, compa Puede ser que le esté llorando, pero Señor Oiga Mírame aquí Oh, Dios mío, compa Mira la cara, mira la cara Mira la cara Baje la luz para que no le moleste la cara, compa Mire Oiga ¿Qué hace aquí? ¿Aquí vive? Dios mío, pero mira Escuchen, escuchen, eh Anda caminando, compa Sí, alguien anda caminando Ya tiene rato Ya tiene rato, amigos, escuchándose una mujer Uy, 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 escuchen, escuchen, amigos ¿Hola? A ver, a ver ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien llora? Amigos, escuchen, escuchen Uy, papá ¿Hola? Uy, 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 uy Buenas Buenas noches Uy, 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 uy ¿Cómo hace, compa? Pero sí escuchaste, lo que Ey, 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 payaso Escucha, escúchale el grito Anda llorando alguien, compa Anda llorando alguien Escuchen, amigos Alguien anda llorando Señora ¿Qué hace aquí ahorita a esta hora? ¿Qué hace aquí? ¿Señora? Ay, ayúdame, compa ¿Hola? Anda llorando una persona, compa Buenas noches ¿Hay alguien ahí? Allá está parada Allá está parada, mira Ya la vi, ya la vi Oye, es un palo, ¿qué es, compa? Allá está parada, mira Allí, allí está parada Ahí se movió, ahí se movió, ahí se movió ¿Viste? Allá está enfrente ¿Hola? Ahí está, ahí está en el palo, compa Vamos a ver Vamos a ver, está muy... Uy, 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 anda llorando Anda llorando, anda llorando, compa Está sufriendo, eh Amigos, anda sufriendo esta persona Hola Acércate Señora Mira, mira Ahí pasó, ahí va, ahí va, ahí va, mira ¿Qué viste? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, entra las tumbas, ahí va Señora, ahí va, mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va Oiga Ahí va, ahí va, ahí va, ahí era Allá va, entra las tumbas Ahí va, entra las tumbas, compa Mira, ahí tenía prendido algo Ahí estaba, mira Ahí estaba ahorita parada Uy, 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 uy Es una señora, compa Hola No creo que sea bruja, amigos Porque anda llorando ¿Ocupa ayuda? Vamos a ver, compa ¿Ocupa ayuda? Ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar? Por ahí se... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, se regresó, se regresó Hola, hola Ahí va, mira, ahí va Señora Está sufriendo, compa Hay que agarrarla, hay que agarrarla, hay que agarrarla Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué hace aquí? A esta hora ya es muy noche Oye, 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 oye Pero va llorando, compa Va llorando entre las tumbas, eh Ay, Dios mío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, compa, mira, ahí va, ahí va Ahí la tiene en frente, ahí la tiene en frente Ahí la tiene en frente Ay, yo ando llorando, compa Señora, ¿a quién busca? ¿A quién busca? ¿A quién busca? Vamos, compa, vamos, vamos Ay, 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 compa Señorita Ahí está, mira, ahí está, ahí se paró Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, señora Vente, vente, compa Vente, vente, está muy misteriosa Va llorando, compa Ahí se metió A ver Vamos a seguirla, vamos a seguirla Hay que seguirla por los dos lados Hay que agarrarla de enfrente, compa Venga, señor Voy por aquí a este lado Ay, 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 ay A ver Acá, acá Ahí va, va llorando para acá Por aquí va llorando, compa ¿Hola? Véngase, véngase aquí atrás Atrás de esta tumba Miren, algo se ve una luz allá Uy, 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 uy ¿Por qué sufre? Uy, está llorando, compa Va llorando, va llorando Señorita ¿Qué pasó? Nosotros la podemos ayudar Nosotros la podemos ayudar Amigos, qué raro Nunca, pues ya tengo Pues ya tengo más de De unos seis meses que no venía aquí, amigos No, no No había visto a esta señora llorando, amigos A ver, a ver, a ver Hoy, compa, hoy, compa Véngase, véngase, véngase ¿Qué hace en ese lugar? No puede estar aquí Uy, 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 uy Ay, no manches, güey No manches, no manches, te lo juro que Está muy extraño ese llanto, compa ¿Eh? Hay que buscar Señora, ¿por qué no se acerca? Nos dijeron que aquí andaba llorando Por eso vinimos Queremos ayudarla Hay que decirle, hay que decir Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mira, 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 ahí pasó ¿Viste? Señora Ahí pasó Ahí pasó Nos avisaron que aquí andaba usted llorando Mira, ahí va, ahí, 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 ahí Dios, 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 mira eso Dios mío, compa, la madre Mira eso, mira eso Ay, papá Señora Escucha, escucha ¿Por qué sufre? Está llorándole a alguien ¿Está llorándole a alguien? ¿A un ser querido? ¿O a quién le llora? Díganos No somos gente mala Nos estaban comentando Que aquí andaba llorando Nos dijo el velador Ahí va, ahí va, ahí va Del cementerio Ahí pasó, ahí pasó Ahí va, ahí va, ahí va Ay, Dios mío Ahí va a cruzar, ahí va a cruzar Mira, mira, mira Sí, sí, lo estoy viendo, compa Hay que Hay que echarle mentira para que se deje agarrar, compa A ver quién es A ver A ver, para ver quién es, compa A ver Señora, ahí va, ahí va, mira Usted sabe, la agarramos Ahí va, ahí va, ahí va Señora Ahí va, miren Ahí va, miren Atrás de la tumba Ahí, atrás de la tumba Ahí va la tumba Aquí va la tumba Vamos, vamos, míngase Hola Aquí se metió Aquí se metió, aquí se metió Ahí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, compa, aquí está Hola Por aquí se metió Aquí Por aquí Ay, ay, ay ¿Escuchaste? Sí, sí ¿Escuchaste eso, pedo? Por aquí se metió, compa Uy, uy ¿Dónde anda? Hola Salga de ahí Ay ¿Escuchaste? Salga de ahí Ay, uy ¿Escuchaste? Mira, mira, paso Ahí va, mira, ahí va Oiga, oiga Venga Señora, señora Ahí va, aquí la tenemos Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo Véngase Señora Véngase, compa, véngase Señora Venga Señora Ahí va, ahí va, ahí va Oiga Venga, señora Venga, 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 venga Por favor Venga, venga, venga Nosotros la podemos ayudar Ahí va, mira Señora Señora, señora Oiga Hola Señora Nos dijo el velador que andaba llorando A ver, a ver Escucha eso ¿Qué tiene, señora? ¿Por qué está llorando aquí? Ya váyase a su casa Ya váyase a su casa, señora Ahí va, ahí va Ahí se paró, ahí se va Vean, vean, vean Señora, ya váyase a su casa Ay, qué, no, compa, no Dios mío Hola ¿Dónde hará con los Los cinco sentidos, compa? Ay, Dios mío Escúchame Acérquense, por favor Ay, Dios mío Vengase, véngase Hola Ay, qué raro, compa ¿Por qué se esconde? Estamos Oye, oye, oye Está sentada, payaso ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Mira, aquí Ahí está sentada, mira Oiga ¿Lo podemos acercar? ¿Lo podemos acercar? Ahí está sentada, mira Mira, como que le está llorando a esa tumba, compa Está llorando a esa tumba, miren Ahí está, miren, amigos Ahí está, miren ¿No será una viuda, compa? Puede ser que le esté llorando, pero Una viuda que le esté llorando a, no sé Guay, familia Eso es lo que te digo, compa A un ser querido, pues a un familiar le esté llorando, amigos Mira, ya se paró, se paró Que acaba de... ¡Oh, ya se fue, ya se fue! ¿La podemos ayudar en algo? A ver, a ver A ver, a ver Ay, Dios mío Oye, vean, vean, vean Mira Ahí va, ahí va, ahí va Oiga, oiga, señora Ahí va, compa, ahí va, ahí va Véngase, véngase, véngase Ay, Dios mío Pero qué extraño, compa, esta señora Y no Ahí está, miren Como que se quiere suicidar, va Sí, es lo que estoy viendo, compa Miren, amigos Se la está enredando Hay que ayudarla ¡Señora! ¡No haga eso! ¡No haga eso, señora! A ver, hay que acercarnos, compa Hay que acercarnos, ya se va ¿Eh? ¿Qué te digo? Vamos Oiga, escuchen Miren, amigos Está muy raro, compa Ay, Dios mío Compartan, amigos Compartan, amigos Porque si llegamos a 50 mil compartidas Nos vamos a ir a la casa del Chapo Guzmán La Abandonada, amigos Compartan Con una compartida que nos ayude a nadar en su face Personal Ay, Dios mío ¿Alguien ahí? No, está muy rara, compa Pero Amigos No se deja No se deja Mira, 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 mira Va con una veladora, compa ¿Ya viste? Ahí va, mira Ahí va con una veladora, mira Mira, mira, mira Miren, amigos Lleva una veladora en la mano Lleva la veladora, pa' eso Vente, vente, vente Lleva una veladora en la mano, eh Amigos, amigos Ay, Dios mío, compa Señora Señora Ah, no manches Joder Lleva una pala en la mano Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, 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 compa Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala, agárrala Ahí va, ahí va Ya la estoy viendo Amigos, amigos Ya la agarró, ya la agarró Amigos, ya la agarró, ya la agarró Ahí va, ahí va, ahí va Agárrala, agárrala, agárrala Amigos, amigos Ay, Dios mío No puedo correr tanto porque Ahí está Me duele la pierna Yo la tengo, yo la tengo, mira Ahí la agarró Amigos, amigos Agarro a la señora Ay, ay, ay Vean Ay, amigos Ahí va, ahí va. ¿Dónde, dónde, compa? A ver, a ver. Agárrala, compa, agárrala. Amigos, no puedo correr tanto porque me da la... Y traigo todas las cámaras y todo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Amigos, amigos, amigos. Ahí va, miren. Sale, compa, sale. Ay, Dios mío. A ver, a ver. Ay, Dios mío. ¿Oye? ¿Escuchaste? Ay. Ay. ¿Viste? ¿Viste? Ay. Vamos a agarrarla, compa, véngase. Señor. No sé. Hola. Mira, mira, mira. Oiga. Oiga. Buenas noches. Buenas noches. Vente, 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 vente. Señor. Vente, vente, vente. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Si es una persona que duerme aquí. Buenas. Vente. Mira, mira. Oiga. Vente, compa, vente, vente, vente. Hay que bajarle la luz. Para que no. Señor. Oiga. Mírame aquí. Ay, Dios mío, compa. Mira la cara, mira la cara. Mira la cara. Baje la luz para que no le moleste la cara, compa. Mire. Oiga. ¿Qué hace aquí? ¿Aquí vive? Dios mío, Pereira. Anda bien greñudo, compa. Aquí vive usted, señor. Aquí vive. Mire, mire, mire en la cara. Este es uno de una persona, compa. Oiga. ¿Aquí vive? ¿Cuántos años tiene viviendo aquí? ¿Cuánto? 80 años. ¿Y cuántos tiene ahorita? ¿Cuántos años tiene ahorita usted ahorita? Si tiene viviendo 80 años. ¿No sabe? Está muy rara esta persona, amigos. ¿Y qué hace aquí sin luces? ¿Por qué no carga una lámpara? ¿Por qué no trae una lámpara o algo así? Para que no se vea a trompezar. ¿Mande? Pero usted, ¿por qué no cae una lámpara? Sí, yo sé que no hay... Pero no se vaya a caer, a trompezar o a lastimarse una pierna. ¿Qué dijo? Me despertaron con... No, lo despertamos con los gritos. No, ya nos vamos a ir. Nos vamos a retirar. Pero ahí anda una señora llorando. ¿Quién es? Parece una viuda. ¿Quién es? Riqueta. ¿Es una señora? ¿Y qué? ¿Qué di usted? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Es su compañera? ¿Y por qué está sufriendo? ¿Por qué llora? ¿Por qué no vino su visita? Ah. ¿Qué dice, compa? No lo entiendo. Necesito que vayas a San Juan de los Lagos. Que vaya a San Juan de los Lagos. Dígame, ¿y a qué? A pagar su manda. ¿A pagar su manda? A ver, ¿y qué es lo que debe? ¿Qué es lo que pidió usted? ¿Cómo? A ver, vuelvo a repetir. No lo escuchamos. A sus nietecitos. Pues, deme la dirección y yo voy a su casa. Claro que sí le hago el favor. Porque yo ando por donde sea. Pero usted aquí quedó. Aquí vive, dice. Ok. Sí, yo le hago el favor. Usted dígame dónde vive en su dirección y todo. Colonia. O vamos, lo llevamos con nosotros. O lo llevamos con nosotros. Nosotros vinimos en carro. En la salida del panteón, vamos a encontrar una bolsa. Ok. ¿Qué color es la bolsa? ¿Cómo? ¿Cómo? Es negra. Ok. Dígame, ¿en qué lugar, qué tumba es? Más o menos. La entrada, ya la conozco. Pero dígame, más o menos para saber. Y voy por esa bolsa. Voy a buscarla ahorita, en este momento. Y se la, cuando vaya a San Juan. San Juan de los Lagos. San Juan de Dios, compa. ¿San Juan de qué, perdón? ¿De los Lagos? San Juan de los Lagos. Y yo se la llevo a su familia, a sus nietecitos. Nomás, me da toda la dirección, si se acuerda. Y yo voy y le ayudo con esa manda. Se lo juro, se lo comprometo, para ayudarlo. ¿Y cómo se llama usted? Pulicarpio. Pulicarpio. ¿Y cómo se apellida, Pulicarpio? ¿Cómo? Santillana. ¿Santillana qué? Sostano. No sé, gama. Venga con nosotros. Para que se dé un bañito, para que descanse, para que... Lo invitamos a cenar ahorita, unos taquitos, o un menudito, un pozolito, si gusta. Ahí está... Ay, cañón, compa. Está muerto, compa. ¿Eh? Ahí está, ahí, ahí está mi descanso, dice. Es esa tumba. A mí se me hace... Si no está enfermito, estamos hablando con un muerto, compa. Con sus papás como yo. ¿Cómo? No hagan sufrir a sus papás como yo. No, claro, yo ya... Yo tengo a mi mamá, pero no la hago sufrir. Mi papá ya falleció. Sí. No sé. ¿Ah, lo sabe? Ay, cañón, compa, esto está raro. Está bien raro esto, compa. Está raro esto, eh. Está raro. Bueno, no quiere ni dinero, ni comida, compa. Ni... ¿Se vincó a este panteón para... Para descansar? Ni dinero, ni comida quiere. Aquí vive, dice. Compa, pero no sé, salimos de este lugar, no sé. Hay que venir a ayudar. Aquí hay un... Podemos venir. ¿No habrá un lugar donde ayuden a los abuelitos? Sí, sí, yo conozco. ¿Quién se hace una mano aquí en Culiacán? Sí, yo voy mañana temprano, compa. Vamos mañana y... Y les decimos que vengamos a este panteón. Sí, compa, y lo buscamos de día. Porque ahorita, pues, ya está mayor el señor y... Y para llevárnoslos ahorita, no, no, no. Lo podemos lastimar. ¿Qué es eso? ¿Nosotros qué necesitamos? Pues... Lo que pasa es que grabamos. Y, pues, lo miramos y porque decimos que se ocupaba ayuda, se vivía aquí. Y queremos ayudarlo, la verdad. Nosotros solo grabamos, paranormal. Tiene mucho tiempo viviendo, ya, 80 años. ¿Y cuántos años tiene usted de edad ahorita? Ya no se... Ya no recuerda cuántos años tiene. Ok. Sí, se lo aseguro. Si encuentro la bolsa, se la llevo. Pero si no la encuentro, pues, no se la voy a poder llevar a sus nietos. Mírales en los ojos, mírales en los ojos. Ey, compa. Pero, miren, amigos, véanle los ojos a la persona. Mírenle los ojos, amigos, ¿vean? Está muy raro este señor, güey. A mí sé que me hace que esta persona ya falleció, ¿eh? Estamos hablando con un muerto, compa. Ay, Dios mío. ¿Qué dice? No, no venimos a hacer daño. El espíritu malo. No venimos a hacerle ni un daño, se los aseguramos. Y menos cuando ya una persona de la tercera edad. Pero, pues, discúlpenos si lo molestamos. Si le estamos poniendo mucha luz en su cara. Pero porque la gente lo ve, porque estamos grabándolo. ¿Cómo? Sí, nosotros siempre nos portamos bien. Nosotros nomás trabajamos. Haciendo videos para las redes sociales. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, compa? No le entiendo. No le entiendo. Hoy, 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 hoy. ¿Usted tomaba mucho? No, no, a mí no me gusta la cerveza. No sé, compa, pero... Lo queremos ayudar. Dándole ahí para unos taquitos. Sí, nosotros le regalamos dinero. Si nos deja acercarnos para no poner la luz en su cara. Molestarle con la luz. Porque usted vive sin luz aquí. Porque está oscuro. Y le dejamos caer toda la luz encima. Y le vamos a molestar sus ojos. Pues le damos... Ay, qué... Y le dejamos dinero para que cene. O nosotros lo llevamos. Está muy raro, compa. Regresamos mañana. ¿A qué horas? Pero a mí me gustaría regresar mañana, pero de día. Pero que usted diga que si lo podemos encontrar para venir a traerle comida. Pero está seguro que va a estar mañana. Mañana pudimos, a la hora que usted diga, pero que sea de día. Ese es el problema, que no lo sabe, pues. Nosotros le podemos traer una despensa o algo así. Mañana venimos, compa. Y mañana vamos a venir, compa. ¿Cómo? Ahí le va, compa. No le entiendo lo que dice, compa. Dios se los paga. Sí. No, no se preocupe. Que Dios no lo pague. No se preocupe. Que usted esté bien. Que no es mucho dinero, pero que en algo le ha de servir. ¿Es mucho dinero? En sus tiempos era mucho dinero, mil pesos. Sí, pues antes sí. Pero ahorita, ahorita... No está ya con 500, no se acaba la nada. Ahorita, con 500 pesos no es nada. Está muy caro ahorita la vida. ¿Cómo? Perdón. No entiendo, compa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues mañana de día lo podemos buscar, compa. Mañana venimos. Y si está, le traemos mandado, le traemos una despensa o algo. Primero venimos a buscarlo, si no lo encontramos, pues va a servir. Mañana pasamos por usted, va a estar aquí, señor. Dice que, pues, no sabe. Ok. Ay, cañones. Dígale que no llore, gracias, señora. Es su compañera, ¿verdad? Sí, amiguita. Ay, dígale que no llore. ¿Qué dice, compa? Está muy, la verdad que sí, más tristeza. Y más, amigos, que ahorita en este tiempo está haciendo frío. Está haciendo bastante frío que este señor. Pues, este, ahí está ahora, amigos. La verdad, sí está, sí está cañón, amigos. Y pensar, compa, de mucha gente que se queja de lo que tiene. Mucho, poquito, o tiene una casita y, pues, mira, este señor, pues, no tiene nada en sí. Literal, no tiene nada y hay mucha gente que se queja de lo que tiene. Vean este señor, amigos, como dice mi compa Sergio, mucha gente reniega de lo que tiene. Vean este señor en qué situación vive en este cementerio, amigos, en este lugar. Pero lo raro, hay unas cosas que sí está muy raro lo que dice, pero mañana la vamos a venir a buscar. Porque dice que le molesta la luz. Por eso estamos de lejos. Y, pues, hay que respetarlo porque es un señor ya de la tercera edad, amigo. Sí, compa, sí, lo que digo, mucha gente a veces reniega, duele mucho, poquito, o porque comen diario lo mismo, no sé, pero... Pues, miren, este señor yo creo que ahorita quisiera un taquito de frijoles o de sopita, nopales, no sé. Hay mucha gente que lo tiene, me acuerdo, lo desperdicio, desperdician todo. Dios mío. Ay, cañón. Pues, mañana vamos a venir, amigos. Dice, mil pesos por la orilla, dejarlo, gracias, bendiciones. Pues, amigos, nos vamos a ir, para no molestarlo ya. Mira, ya se acostó, compa. Mira, ya se acostó, ya se acostó, mira. Ahí está acostado, compa. Pues, vamos a seguir, amigos. Pues, vamos a... Pues, amigos... Vámonos por otro lado, pues, vamos a... Ya nos vamos, señor. Ya nos vamos, oiga. Hay que irnos, compa, mejor. Vámonos para este lado, sí. Pues, amigos... Pues, los vamos a dejar descansar... A este señor... Que duerma... A ver, compa. A ver... A ver, amigos. Pues, vamos a seguir explorando, amigos. Hay que dejarlo dormir, hay que respetar. Hola. Pues, vámonos para este lado, compa. Espíritu, entidades, energías... Manifiéstese. Ya se acostó el señor, amigos. Se acostó a un lado de la tumba, amigos. Hola. Manifiéste, Zen. Háganoslo saber. A ver, amigos, vamos a ver. Hola. Dios mío. ¿Hay alguien aquí? Oye, escuchen, escuchen, compas. Escuchen ruido, ¿eh? Y la señora, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué anda llorando, amigos? Compa, que vayamos, busquemos la bolsa, dice la gente. Vamos a buscarla. ¿Dónde está la entrada? Sí, yo sí. Ok, vamos. Voy a ir a buscar la bolsa, amigo. Ya se me estaba olvidando. Es cierto, compa, que ir a buscarla. Puede ser, compa. Que el señor no tenga días sin comer. Y que ya haya estado perdiendo la memoria y que por eso nos haya dicho que estaba muerto. Pues vamos a buscar la bolsa. Sí, vamos a buscar la bolsa. Yo lo sigo delito. Vean, amigos. Pues... Les voy a dejar un... Vamos a ver, seguido. Vamos a ver. Pues amigos, bueno, vamos a ir yendo. Está muy raro. Vámonos, compa. Bueno, mejor mañana venimos, amigos. Mañana vamos a venir. ¿Tienen hoyos estos? Cementerios. Estuvo muy raro. Bueno, estuvo muy raro todo esto, compa. Aquí hay papel. Miren. Aquí hay otra cobija, compa. Vean. Aquí hay una cobija. Aquí está un asiento. ¿Eh? Aquí ha de vivir el señor o alguien. Pero aquí vive una persona, compa. Miren, chicos. ¿Eh? Ay, mira, compa. Es como la que traeba el viejito. Como que la que traía. Pero era igualita la cobija, pero verde, compa. Era como la que trae el viejito, pero verde. Eh. Miren, chicos. Para que vean que no les mentimos. Aquí hay más cobijas. Hasta está una sillita aquí. Un asiento. Un asiento. Un asiento. Un asiento. Un asiento. Pues amigos, ahorita... Ahorita que salgamos del cementerio, vamos a ir a buscar la bolsa afuera, pero estuvo muy raro el señor, que pues está, estoy sacado de onda porque puede ser que esa persona ya esté fallecida o el señor viva aquí. Porque en esa tumba, ya ustedes vieron que hay, que hay cobijas. Amigos y amigas, pues que te está pareciendo todos los videos que estoy subiendo, algo súper interesante este video, como esta mujer de enero andaba entre las tumbas gritando y llorando amigos. Pues cada día, cada lugar, nos llevamos diferentes chascos, pues muy interesante, pues lo que buscamos, por eso andamos, algo súper, súper impresionante amigos. Si te gustó este video, no se te olvide de darle me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te esté llegando las notificaciones, porque se están subiendo nuevos videos todos los días en esta plataforma y aquí en la caja de los comentarios, deja cualquier comentario que tú desees, voy a estarlo checando, viendo uno por uno amigos. Y nos vemos en el próximo video.